El Señor nos llama y nos reúne Somos un pueblo, un signo de unidad Él está en medio de vosotros Sigue a la mesa, Dios del Padre y Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros Una vez más el Señor nos hace el inmenso regalo de su presencia, de su palabra Y el alimento santo que nos fortalece, sin el cual nada podemos hacer Empecemos por confesar ante el Señor nuestra nada, nuestro pecado, tiendo perdón y ayuda Tú que tienes palabras de vida eterna, Señor, ten piedad El que escucha tus palabras no verá nunca la muerte, Cristo, ten piedad Dichosos los que escuchan tu palabra y la ponen en práctica, Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso y Eterno Orienta nuestros actos según tu voluntad Para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, recordar aquellos días primeros En los que recién iluminados soportasteis múltiples combates y sufrimientos Unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos Otros solidarios de los que eran tratados así Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados Aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes Sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes No renunciéis pues a vuestra valentía Que tendrá una gran recompensa Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa Un poquito de tiempo todavía y el que viene llegará sin retraso Mi justo vivirá por la fe Pero si se arredra le retiraré mi favor Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición Sino hombres de fe para salvar el alma Palabra de Dios El Señor es quien salva a los justos El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor y haz el bien Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón El Señor es quien salva a los justos Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él actuará Hará tu justicia como el amanecer Tu derecho como el mediodía El Señor es quien salva a los justos El Señor asegura los pasos del hombre Se complace en sus caminos Si tropieza no caerá Porque el Señor lo tiene de la mano El Señor es quien salva a los justos El Señor es quien salva a los justos Él es su alcázar en el peligro El Señor los protege y los libra Los libra de los malvados Y los salva porque se acogen a Él El Señor es quien salva a los justos Aleluya, aleluya, aleluya Bendito seas Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino a los pequeños Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús decía al gentío El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo fruto sola Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto se mete la hoz Porque ha llegado la siega Y dijo también ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza Al sembrarlo en la tierra Es la semilla más pequeña Pero después de sembrada Crece, se hace más alta que las demás hortalizas Y echa ramas tan grandes Que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra Con muchas parábolas parecidas Les exponía la palabra Acomodándose a su entender Todo se lo exponía con parábolas Pero a sus discípulos Se lo explicaba todo en privado Palabra del Señor Cuando leemos y meditamos Las variadas parábolas Con las que Jesús se dirigía a la gente Para tratar de irles resaltando distintos aspectos Del reino de Dios Nos damos cuenta De que nos encontramos ante alguien Que había crecido Mirando con asombro Todo lo que había a su alrededor Jesús había sido un gran observador De la naturaleza De las tareas de los seres humanos En el campo, en el mar, en las casas Y de esas cosas sencillas de cada día Toma los ejemplos Para tratar de ilustrar Acerca de los misterios Del reino de Dios Eso es posible Porque precisamente En la vida diaria Cotidiana Se dan Verdaderos misterios Y milagros Diría yo De los que ni siquiera Somos conscientes Y aquí Como destaca Por ejemplo Lo que ocurre Con el grano Que se siembra En la tierra El que lo ha sembrado Se limita a eso A echar el grano En la tierra Y después a esperar Que vengan las lluvias Y el sol Y que la tierra Produzca Los frutos De esa semilla Que se va a transformar En una planta entera A partir de esa semilla Si eso no es un verdadero milagro No sé que lo será Y es lo que destaca Jesús El reino de Dios Tiene poder Por sí mismo Para engendrar Para dar vida No depende Del trabajo De los hombres Nosotros Nos convertimos Si queremos En los instrumentos Necesarios Que Dios ha querido Con los que Dios ha querido contar Para realizar su obra Pero no somos nosotros Quienes hacemos crecer El reino de Dios No somos nosotros Los que ponemos En los corazones La semilla de la fe Todo eso viene de Dios Igual que Lo que ocurre Con la vida En la semilla Para destacar Otro aspecto Parecido Pero un poco distinto Del reino de Dios Jesús utiliza El ejemplo De la semilla De mostaza Pequeñísima Muy pequeña Pero que es capaz De producir Una planta Grande En cuya rama Se pueden Anidar Las aves De nuevo Está hablando De algo Que no depende De los seres humanos Depende exclusivamente De la potencia De Dios Y de su gracia Ese reino Que Jesús Había traído Comienza a prender En los corazones Muy poquitos De hecho Jesús Durante su vida Terrestre No vio Los frutos De su predicación Más que En un puñadito De allegados De los cuales Incluso Le van a fallar Algunos Cuando con ocasión Del discurso Del pan de vida Se escandalizan De lo que dice Y se van Ya no quieren saber Más de él Y luego Más gravemente La defección De uno de los doce De Judas Jesús vio Muy poco éxito En lo que Él había hecho Era un núcleo Pequeñísimo Pero Con el transcurso De las semanas Los meses Los años Los siglos Aquello Que comenzó siendo Cosa de un puñadito De personas Se ha convertido En un árbol grande Bajo cuyas ramas Se pueden Cobijar Hombres De todos los tiempos De todas las culturas De toda la geografía Terrestre Y de nuevo Es obra Del mismo reino De Dios Que Cristo Trae Que es El mismo Porque es Él El que hace Crecer Es él El que da La vida Y así Sucesivamente Esto es Lo que A nosotros Nos tiene que Animar Para Encontrar La manera De no dejarnos Desanimar Por las dificultades Que ciertamente Tiene el reino De Dios En su desarrollo Todo este crecimiento Todo este crecimiento No se ha producido Sin dolor Y sin problemas E incluso Sin escándalos Y sin fallos Todo eso Ha ocurrido Pero el reino De Dios Se las ha apañado Para seguir adelante En medio De todas Las dificultades Una de ellas Son las que La carta a los hebreos Recuerda Aquellos cristianos Las persecuciones Que habían empezado Ya Habéis sido Capaces De ser solidarios Con los que Han sido Metidos En las cárceles Habéis incluso Adeptado Con alegría Que os confiscaran Los bienes Sabiendo Que teníais Bienes Mejores Y permanentes Y entonces A estos cristianos Les pide Que tengan Paciencia Para cumplir La voluntad De Dios En esas circunstancias Y Obtener así Una gran recompensa Y termina Diciéndoles Os hace falta Paciencia Para cumplir La voluntad De Dios Y alcanzar La promesa Palabras que Ciertamente Nos vienen Muy bien A nosotros Hoy Pasando Junto con El mundo entero Por unos tiempos De dificultad Unas circunstancias Que Nos han cambiado Totalmente Nuestros planes Es más Que no nos deja Hacer prácticamente Planes Porque no sabemos Si los vamos a poder Llevar a cabo Unas circunstancias Por las que Vivimos En continua Zozobra Porque No sabemos En que rincón Estará Escondido El bichito Fatal Que Ha arrancado La vida A tantísimas Personas Y La salud Exactamente Igual Y que Continuamente Está Pues Amenazante Y que no solamente No da indicios De que remita Sino todo Todo lo contrario Parece que cada vez Está más reforzado Nos sabemos Si por Su 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 misma potencia O por las Faltas de disciplina De los seres humanos El caso es que Ahí está Esta situación Y sin embargo No somos capaces De darnos cuenta De que esto Nos obliga A tener actitudes Nuevas Distintas No podemos Estar Permanentemente Pensando En volver A nuestras Antiguas Costumbres Porque esto No produce Más que Insatisfacción Porque No está Acerca Desde luego El momento En que podamos Vivir La vida Que llamábamos Normal A lo mejor Nos tenemos que Acostumbrar A vivir así Durante mucho Tiempo Y esto Tenemos que saber Encararlo Y encararlo Desde lo que El Señor Nos dice Son circunstancias Adversas Muy bien Pero sigue siendo Verdad Que el Señor Es quien salva A los justos Sigue siendo Verdad Que el amor Es el principal Valor Que tenemos que Buscar por encima De todo Y esto Podemos hacerlo En estas circunstancias Y en las que sean En cualquier otra Pues a eso Tenemos que tratar De Alcanzar Lo que el Señor Pide Lo que el Señor Nos está buscando Hay Circunstancias En las que tenemos Tenemos que Reinventarnos De la misma manera Que van a tener Lo que hacer También Incluso Pues muchos Profesionales Por ejemplo Turismo ¿Cuándo volverá A haber Un turismo Abundante Como el que teníamos? Es posible Que sea A muy largo Plazo Por lo tanto Si no quieren Hundirse Tantos y tantos Quizá Comerciantes Que vivían Exclusivamente Del turismo A lo mejor Tienen que reinventarse Y buscar Otra forma De ganar la vida Porque si no Se van a ver Abocados A cerrar Y a no tener Pues ninguna manera De poder vivir Y como esto Pues tantas y tantas cosas En nuestra vida No podemos estar Permanentemente Frustrados Viendo Que Es que no puedo Hacer planes Para el verano Es que no puedo Hacer planes Para no sé qué O para viajar Pues señores Vamos a tratar De vivir La voluntad de Dios En las circunstancias En que estamos Paciencia Si cambian las cosas A lo de antes Pues bueno Y si no Pues buscaremos Una forma nueva De vivir Pero sobre todo Y por encima de todo No podemos olvidar Que en cualquier circunstancia Tenemos que buscar La voluntad de Dios Y eso nos llama siempre A vivir Los valores Del reino de Dios Y dejar que se apoderen De nuestra vida Y que nosotros Seamos instrumentos Útiles En las manos de Dios Para poder seguir Llevando el Evangelio A todos Y cada uno De los que nos rodean En primer lugar Aceptarlo nosotros Vivirlo Porque Cristo Sigue siendo La buena noticia Para la humanidad También en estas circunstancias Y ayudando a otros A que también lo descubran Pero difícilmente Podremos ayudar a otros Si previamente Nosotros No lo hemos descubierto No lo hacemos Eso es lo mismo No lo hacemos Y damos ahora al Señor que nos dé la sabiduría que viene de lo alto. Por la Iglesia, para que nunca deje de crecer con la gracia del Espíritu Santo y así pueda llegar la verdad de Cristo a toda criatura, roguemos al Señor. Derrogamos, óyenos. Para que el dueño de la Mies envíe nuevos obreros a su Mies, roguemos al Señor. Derrogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que descubran su propia grandeza, no en el ejercicio del poder, sino en la ejemplaridad del servicio al bien común, roguemos al Señor. Derrogamos, óyenos. Por los agnósticos, ateos y descreídos, para que aprendan a mirar el mundo que les rodea y descubran en el milagro de la vida el inconfundible rastro de Dios creador y salvador y terminen rindiéndose a Él, roguemos al Señor. Derrogamos, óyenos. Por todos los que ven aumentando su sufrimiento por edad y enfermedad, pobreza o paro, a causa de esta pandemia, para que el Señor les conceda salud, paz y consuelo en esta vida y la gloria eterna en el cielo, roguemos al Señor. Derrogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, meditando asiduamente la palabra de Dios, vivamos más unidos a Él y podamos dar fruto, roguemos al Señor. Derrogamos, óyenos. Envía tu poderosa gracia sobre nosotros, Señor, para que podamos convertirnos a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Por eso, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y sus Obispos Auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Miguel, Alfonso, Restituta y Josefa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es bueno dar gracias al Señor y dañer para tu nombre, oh, altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. El gusto crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno dar gracias al Señor y dañer para tu nombre, oh, altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. y de noche tu fidelidad. y de noche tu fidelidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Vamos a encomendarnos una vez más en estos tiempos difíciles a nuestra Madre, la Virgen. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Podéis ir en paz. La Virgen. La Virgen. La Virgen. La Virgen. Día. La Virgen. Gracias por ver el video.